Ya es tarde y todavía no me dan las noticias, a ver apúrense niños Tú deja que se organicen ellos y vamos a platicar mientras Es que eres muy enfadoso Scappy, entiende, no me gusta hablar contigo Y tú te crees muy graciosito Pues más que tú sí, fíjate Vas a ir al Thanksgiving